¿Por qué no vengo a hablar solamente yo? Venimos a hablar todas las mujeres de Herrera. Entonces yo les quisiera pedir a ustedes, doctores, que queremos ser pioneras. La mujer herreruna quiere ser pionera. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes por primera vez nos den la oportunidad de que se abra, bien sea en el municipio y también en la gobernación, que haya una coordinación o una secretaría donde trabajemos solamente los temas que nos vinculen a nosotras las mujeres. Como ya sabemos, acá en Herrera, en todo el municipio, hay niñas que tal vez a muy temprana edad quedan embarazadas. Ahí se frustran sus sueños, ahí se frustran sus carreras, ¿cierto? ¿Qué queremos? Que ustedes nos capaciten, que ustedes vengan a la localidad de Herrera, que ustedes vengan al municipio de Río Blanco y nos capaciten, que formemos asociaciones, que nos enseñan a hacer proyectos productivos, porque muchas veces nos dicen que pasemos proyectos productivos, pero la verdad ni siquiera sabemos cómo hacerlos. Entonces, me gustaría que ustedes nos capaciten, que ustedes vengan a Herrera, que manden delegados desde la gobernación, nos capaciten a nosotras. Queremos también, como mujeres herrerunas, que nos abran espacios, espacios deportivos, que nosotras muchas veces manejamos acá. Ustedes dicen, Herrera es bueno, sí, Herrera es muy bonito, pero nosotras también nos cansamos, como es la misma rutina que llevamos siempre, de correr acá a la casa, los oficios, las señoras de la finca, que coger el café, bueno, en fin, todas las cosas que hacemos, ¿cierto? Y nosotras las mujeres no tenemos un espacio. Qué rico sería que de vez en cuando nos motivaran, nos incentivaran, quisieran un día de recreación solamente para las mujeres, las mamitas, las abuelas, que pudiéramos venir a este polideportivo, jugar, en fin, hacer muchas cosas que nunca lo hemos hecho como mujeres, que somos de acá. También invitar a las mujeres aquí presentes que nos motivemos también, porque muchas veces, ¿qué pasa? Las asociaciones siempre son casi la mayoría conformadas por los hombres. Muchas veces las mujeres nos quedamos quietas. Y simple y sencillamente dicen, pero es que las mujeres nunca nos tienen en cuenta, nunca nos ayudan, pero ¿por qué pasa? Por cuestión de nosotras también. Entonces, yo también las quiero animar a todas las mujeres que estamos aquí, invitarlas a ustedes. Es decir, mira, el año entrante ya viene, por ejemplo, la formación de la Junta, ¿cierto? Qué bueno sería que todas las veredas de Herrera, las presidentas, fueran mujeres, ¿cierto? Y que le demos un cambio, que le demos un cambio a nuestro municipio, que le demos un cambio a nuestra Herrera, ¿cierto? Por ejemplo, acá, hasta donde yo tengo entendido, solamente creo que hay dos presidentas, ¿cierto? Dos presidentas en todo lo que hay de Herrera, ¿cierto? Entonces, qué bueno sería que nosotras las mujeres de Herrera nos concienticemos y nos pongamos a trabajar. Y qué bueno sería que sí, confiando en Dios, que el doctor John vuelva a ser el alcalde de nuestro municipio, que el doctor Orozco vuelva a ser el gobernador, porque como dicen los que ya han hablado, no quiero repetir otra vez lo mismo, viene con la trayectoria que viene trabajando el doctor Azcarbarreto, ¿qué sería tan bueno que ustedes nos pudieran apoyar? Que ustedes le cambiaran esa cara que nosotros, tal vez como mujeres, hemos querido que no le cambien. Y que tal vez como los compañeros míos ya han hablado y han dicho, vienen y prometen y prometen, pero de ahí no pasa. Entonces, nosotros sí queremos pedirles hoy a ustedes que por favor nos tengan en cuenta y que por favor a mí como representante, que hoy soy de la mujer herreruna, me tengan en cuenta y que por favor nos ayuden para que de aquí a mañana nosotras podamos salir adelante, podamos formar proyectos, podamos formar asociaciones. Qué bueno sería que nosotros de aquí de Herrera pudiéramos montar una empresa de mujeres. Aquí de Herrera tenemos mucho talento, mucho potencial, simple y sencillamente, que se ha quedado ahí en lo oculto. Entonces, agradecerles, doctores, por su visita hasta este lugar, hasta este paraíso del sur del Tolima, que es una belleza. Y entonces, de darle las gracias por haber venido y que por favor nos apoyen a nosotras, las mujeres herrerunas, las mujeres emprendedoras que somos del sur del Tolima.